El bache está frente a un surtidor ubicado en la avenida Cacique Lambaré, por donde día a día circulan una gran cantidad de autos. El oficial Juan Escobar cuenta cómo se dio el accidente fatal de la mañana del sábado, donde falleció el radiólogo Jorge Machuca, de 34 años. En medio de acuerdo al lugar hay un bache que él mismo atropelló a alta velocidad, lo que él hizo perder el control del vehículo y pasar al carril contrario al cual él estaba circulando y por último chocar con la columna de cemento que se encontraba en el lugar. Él circulaba a alta velocidad, pasó al carril contrario y por último chocar contra la columna, donde él ya no se mueve, ya se queda en el lugar, ya después fue auxiliado ya por bomberos voluntarios. Ya le habían visto a este vehículo en la otra dirección circular a alta velocidad. Un playero que fue testigo del accidente comenta que su compañero intentó auxiliar al conductor luego de escuchar el choque. Además, indica que el surtidor ya comunicó hace tiempo a la municipalidad de Lambaré sobre la peligrosidad del bache. En una vez nomás escuchamos ya un fuerte impacto, que fue primero a parar por aquel bache, acá hay un bache, agarró primero el bache, perdió el control y agarró esta parte de la estación que tiene como la subidita. Y luego de eso ya fue a parar allá por la muralla y luego de eso ya le cayó la columna encima. Ese bache detiene muchísimo tiempo ahí y no es la primera vez que... De esta envergadura de accidentes sí es la primera vez, pero ya accidentes menores ya llegaron a pasar a causa de eso. De hecho que ya se hizo la queja correspondiente y supuestamente como que hubo recién la asunción del nuevo intendente y que procedieron a licitaciones, pero hace un tiempito y otra vez eso y no llegó a nada aún. Al pasar por el lugar del accidente, los conductores habituales de la zona también reclamaron a la municipalidad de Lambaré que las calles de la ciudad estén cada vez más dañadas. Es de la queja de todos los lambareños. En todas partes, en muchas calles. Todo, en la trayectoria de Cacique, la avenida Cacique, feo, pésimo estamos. Hay calles que tienen baches así, son baches chicos, pero hay que tener cuidado siempre al andar. Anda muy fuerte la gente, ese es el tema que siempre ocurre. ¡Gracias!